¡Suscríbete! Con la 3E, así que ve, venimos este es el destino, a la verga los caminos de la vida, saca ese toque, desativa, pa' andar bien hasta arriba, guacha que suene en la gabacha, con la mata choras quemándome una bacha, a este vato la gente lo retacha, de cierre y loco, todas las mañanas un poco, después un tabaco, pa' que me truene el pinche coco. ¡Suscríbete! 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 ¡Mai, se me acabó la pista!